¡Hola amigos y amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un unboxing de un juego muy especial, Olvir, un juego oriundo de la plata de Sebastián Real y Ulises Real. Vamos al contenido a ver qué nos muestra esta nueva edición, ¿no? ¿Qué tanto se hizo desear? Porque era un juego muy buscado, la gente preguntaba, 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 no salía, no salía, hasta que se dio. Finalmente, otra vez se encuentra en el mercado argentino y seguro para exportación quizás, ¿eh? Hay que ver. Bueno, vamos directamente a la apertura. La caja es muy similar a las ilustraciones. Bueno, lo único que cambió es el loguito, o sea, es la misma editorial, pero cambió el diseño. Un producto que sigue siendo 100% de producción argentina. Importante. Así que vamos al contenido. Un juego que nos cedió amablemente, Umbral Arcano. Le mandamos un saludo a la gente de Umbral, para poder hacer este unboxing y tener adelantado una copia, porque la mía todavía está en espera. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, ¡uy! Miren lo que es este dado. Antes el dado era un D6, tradicional. Ahora es un D6, pero miren este detalle. De madera, ¡qué lujo! Con una espada y un monstruo. ¡Monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Qué buen dado! Me alegra que ya empezamos a encontrar dados personalizados. No es el primero, pero una calidad que yo tranquilamente podría decir que es europea, ¿no? No veo mucha diferencia. La verdad, excelente este dado, excelente. Vamos con el contenido de las figuras, que siguen siendo impresión 3D. Eso no cambió. Las mismas piezas, la espada de jugador inicial. Acá tenemos los personajes. Obviamente a esto le faltan las calcas. Las bestias, los mocs. Este es un ciclopte. Otro más. Estas son las fichitas que van para contabilizar las acciones. Otros monstruos. Más. Acá salió uno más que se me había caído. Un cubito. Un cubito negro. Esto es nuevo, no estaba antes. Al igual que el dado. Y yo sabía que se me había caído una ficha. Me estaba faltando una. Ahora sí. La ficha para marcar las acciones de cada uno de los personajes. Este cubito. Un momento. Este cubito es de madera. Wow. Wow. Pensé que era impresión 3D. No. Es de madera. Oh. Impresionante. Con eso me sorprendieron. Taco de cartas. Manual. Vamos a ver el contenido un poquito. A ver cómo se ve. Parece que es el mismo. No cambió esto. Ah, sí. Acá hay algo nuevo. Ah, no. Ah, no. Cambió el diseño. Eso es lo que pasa. Por eso aparecía nuevo. Usa recursos. Recompensas. Fin de fase. Sí. Esto me parece que está igual, ¿eh? Aunque había mencionado que había algunas diferencias. Unas pequeñas diferencias. Pero bueno. De acá del manual no... A simple vista por lo menos no se ve. Así que bueno. Vamos a ver. ¿Qué más nos trae? Esto. Está muy lindo, ¿eh? No me acuerdo si era así. Tal cual. En la versión anterior. Los personajes. El gran Arturo Bigrín. El cazador. Campeón. Cazador. De los ciclóptes. Si no entienden qué le estoy diciendo. Pueden ver la partida. Que tenemos ahí con Sebastián Real. Más personajes. Muy bien. Los mismos. Me parece que las ilustraciones son las mismas. ¿Qué más tenemos por aquí? El traje de dignidad. Y acá el de los monstruos. Al mismo tiempo. Esto es un cambio. Está bien. Para marcar las fases. La medida que van transcurriendo los días. Los tracks para cazar los monstruos. Pareciera que no cambió. ¡Opa! ¡Epa! Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto sí que es nuevo. Ah, las calcas para pegar en... En las diferentes impresiones 3D. Y que queden copadísimos. Al igual que el de la primera edición. Por lo que veo. ¿Qué más tenemos acá? Mmm. Reglas opcionales. Ah, acá estaban. Acá estaban. Atención. Antes de pegar los calcos en las fichas. Leé estas instrucciones. Nunca está de más. Nunca está de más. Hay que tener una técnica para pegarla. Porque hay que repasarla bien en los bordes. Y queda espectacular. A mí nunca se me despegaron del juego original. Así que... Tiene que ser de la misma buena calidad. Bueno. ¿Qué más tenemos acá? ¡Uff! Cartón para troquelar. Increíble. Esto hacerlo con un juego argentino es un placer. Y miren con qué... Con qué... Precisión que sale. Es increíble. Impresionante. Impresionante. La verdad. Un tablero. Que en este caso es doble cara. Bueno. Y todas las fichitas. Los guardias. ¿Qué más tenemos acá? Más de esto. Con un lado reverso. Por este lado. Van cambiando algunas cosas. Espectacular. Más cartón. Y más cartón. Vamos a ver si se estroquele igual acá. Impecante. Sí. La verdad que cualquier cosa que estroclemos. Sale espectacular. Impresionante lo de miscelánea. Impresionante. Bueno. Caja de cartón. Como verán. Forrada. Ya de esto vimos un adelanto en el Encuentro Nacional de Juego de Mesa. Porque había una caja de estas por ahí. No sé si era la versión final. Pero al menos se veía parecida. La verdad que la terminación. Impecable. Hasta diría mucho mejor. Que la de la muestra que nos alcanzó miscelánea. Que tenía el jueguito este saqueador. Es que tenemos la partida también ahí. Con ceba de umbral arcano. La verdad. Impresionante. Impresionante. Bueno. Esto es todo el contenido. No vamos a destracular todas las piezas. Porque ya vimos que la calidad es excelente. Y bueno. Tampoco vamos a pegar las calcas. Que no tiene ningún misterio. Lo que sí la recomendación. Una es que la peguen. Una es que la centren. Marquen bien los bordes. Haciendo presión. Así que bueno. Esto fue todo. Será hasta el próximo unboxing. Adiós.